Hola hijos de joyer, ¿listos para que les estalle completamente el cerebro? El LHC, el gran colisionador de drones, cumple 10 años, ¡sí! Y en este corto tiempo no ha hecho sino acumular éxitos La colisión más energética, la colisión más luminosa El descubrimiento del bosón de Higgs Lo que después de este tiempo casi nadie recuerda lo duro que fue el comienzo En particular un día, el 19 de septiembre de 2008 Hace exactamente 10 años El día en el que el LHC voló por los aires, literal Yo estaba allí y hoy vengo a contártelo ¿Quieres saber qué fue lo que sucedió? ¡Sí! Estamos de celebración, 10 años de una máquina espectacular Que ha conseguido grandísimos éxitos Y que ha estado trabajando de forma muy dura unos 10 años Aunque con cualquier máquina tan compleja Se pueden imaginar que la operación no siempre es sencilla Y siempre da lugar a que ocurran cosas Hoy voy a contarte el momento más duro de la historia del LHC El LHC es un anillo acelerador de 27 kilómetros de longitud, 6 metros bajo tierra Con 1.232 imanes superconductores, cuadrupolos y cavidades de radiofrecuencia Una de las máquinas más complejas jamás construidas Es como se pueden imaginar una auténtica obra de ingeniería Fue diseñado en los años 80 En la parte de atrás de un sobre como una idea muy revolucionaria Y después de 20 años de ideas, proyectos, prototipados Y muchas decisiones políticas muy delicadas El proyecto echa a andar en los años 90 Ahí es cuando empieza a ponerse seria la cosa Porque hay que diseñar, desarrollar, evaluar y construir Cada elemento del acelerador y los detectores Y esto hay que hacerlo en diferentes partes del mundo Con más de 100 institutos que se encargan en esta tarea de desarrollo Cada uno según su especialidad y su conocimiento Los dispositivos son diseñados, probados, desarrollados En los institutos de origen y enviados al CERN para su montaje final Allí son ensamblados, probados de nuevo Y finalmente bajados a su lugar en el túnel Donde van a estar de forma operativa unos 20 años que va a durar este experimento En total, toda esta nueva fase ocupa unos 10 años más Ya estamos en el año 2008 El año en el que yo llego al CERN De hecho, cuando yo llego, el detector ya está montado Y casi listo para entrar en funcionamiento Estamos hablando de junio de 2008 Y todo esto fue un proceso muy lento y delicado En el que los dispositivos que pesaban más de 15.000 toneladas Tenían que bajar por un agujero tan solo unos centímetros más ancho Que el de las ruedas que bajaban Pues después de muchas pruebas con rayos cósmicos Para comprobar que efectivamente el detector funcionaba como se esperaba Llegaba el momento de la verdad Poner en marcha el acelerador de partículas Estamos ya en el 10 de septiembre de 2008 Un día histórico Sí, era un día en el que estaba convocada toda la prensa El día en que se iba a poner en marcha el gran colisionador de partículas 30 años después Y la situación no defraudó Consiguieron hacer que los protones dieran vueltas al anillo Y finalmente completaran una vuelta Pero no dejaba de ser una prueba con baja energía y baja luminosidad Era el momento de empezar a poner el cacharro en funcionamiento de verdad Era el momento de apretar un poquito más Realizar las primeras colisiones a alta energía Y todo parecía marchar bien hasta que llegó ese fatídico día El 19 de septiembre de 2008 El día en el que la máquina más bestiaja más construida Saltó por los aires ¿Quieres saber exactamente qué pasó? Pues nos lo va a contar Héctor Doctor en física de partículas Trabajando actualmente con el acelerador en el CERN Una persona que además seguramente conoces Porque tiene un canal fantástico de física Que se conoce CERN Tripetas Suscríbete y dale a like Héctor, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió ese 19 de septiembre de 2008? Hola Javi Pues sí, ese día las alarmas saltaron Cuando los ordenadores de la sala de control del CERN Indicaron que había un problema en los sectores 3 y 4 del LHC Un único fallo en una de las 10.000 soldaduras que componen el LHC Provocó un lío de narices Pero vayamos por partes Un dipolo del LHC no es más que un imán con dos polos Dipolo, su nombre lo indica Pero que es superconductor Esto quiere decir que necesita estar refrigerado a una temperatura de 1,9 Kelvin Para que el material que componen los imanes Hecho de niobio y titanio Sea superconductor Es decir, que no ofrezcan resistencia al paso de la corriente Y una de las peores cosas que le puede pasar a un imán superconductor Es que se produzca lo que se conoce como un quench Un quench es un fenómeno por el cual el material superconductor deja de serlo Y eso puede tener consecuencias bastante catastróficas para la máquina Ya que toda esa energía que circula por los cables superconductores De repente tiene que disiparse de alguna manera Además un quench es un fenómeno que de alguna manera se retroalimenta Es decir, si en una zona de un cable superconductor se produce un quench Pues se calienta Y al perderse la superconductividad Pues se calentará más Y al calentarse más hará que las regiones adyacentes a ese punto También pierdan la superconductividad De manera que se produce un efecto cascada Esta situación se propaga rápidamente Haciendo que la temperatura del material superconductor Pase de ser muy baja a temperatura ambiente A unos 300 Kelvin Y lo que pasó realmente en el LHC en 2008 Fue que esa mala soldadura produjo una cascada de cuenches Y no solo eso, sino que se produjo un arco voltaico Que perforó la cámara que mantenía aislado el helio líquido Haciendo que se escapase El helio líquido que se encuentra a 1,9 Kelvin Entró en contacto con zonas más calientes Haciendo que se evaporase, que pasase de líquido a gas Ocupando unas mil veces más volumen Haciendo presión contra el criostato del LHC Y... Un lío de cojones Dejando como resultado más de 25 imanes de 15 metros de longitud dañados Y más de un año de reparación Durante ese tiempo se pudieron reemplazar los elementos que habían quedado dañados Y revisar todas las conexiones entre los imanes Para que no volviese a pasar lo mismo Y hay que decir que a día de hoy No hemos vuelto a tener ningún incidente de ese tipo Y de hecho el LHC está funcionando de narices En total se produjo una fuga de 6 toneladas de helio Que hizo que esos 20 dipolos saltaran por los aires Y ojo que un dipolo no es cualquier cosa Te estoy hablando de un tubo de unos 14 metros Y más de 10 toneladas de peso Así que imagina como pudo ser ese impacto Una de las imágenes más impactantes de ese día Nos llega a través de los bomberos del CERN Las primeras personas en bajar al túnel A ver el desastre Y yo conozco uno David Atkinson Un bombero británico Amigo y compañero del equipo de fútbol del CERN Un grandísimo delantero David, ¿qué fue lo que vieron los bomberos aquel día? El riesgo en el CERN es el riesgo de electrico Pero en 2008, con algunos de mis colegas que tuvieron que lidiar con el CERN Y eso también puede convertirse en su propio riesgo de fútbol Ser un firefighter en CERN es algo entre ser un firefighter y salud y seguridad Entonces, déjame decirles un poco sobre el accidente que sucedió en 2008 El firefighter es lo mejor para escuchar Y se puede imaginar que hubo una respuesta desconocida Así que salieron ahí Y salieron con los operadores de respiración Y no sabían cuál era la atmósfera Era una atmósfera Y ellos fueron los primeros a trabajar en esa escena Y aparentemente, que hicieron un buen trabajo para volver a ser accesible para los ingenieros y los físicos Durante un corto periodo de tiempo Es increíble para mí que esa pequeña cantidad de descalculación Puede causar una reacción de reacción Y millones de pobres de desayunos y daño al colador y al instrumento Y los físicos, si quieres preguntarles sobre qué es lo que es en los túneles O los lugares que no puedes ver, pero tomas parte Y por favor, estén en contacto Nos vemos en la próxima Mucho amor Un momento terrorífico Los sueños de más de 10.000 nerds que habían trabajado de forma tan dura durante más de 30 años Se habían ido al garete en tan solo unos segundos 10 días de operación quedaban al traste Con 30 años de trabajo en diseño De una máquina de más de 1.000 millones de euros de coste Un accidente que de verdad nadie podía esperar Y lo peor fue esa sensación de inseguridad que te da al principio cuando no sabes lo que ha pasado Ni cuánto tiempo habrá que esperar para que se reabra el acelerador La situación fue tan dramática Que hubo que acudir a los dipolos que había de exposición en el CERN Para sustituir a aquellos que habían sido dañados Muchos compararon este desastre con el del Titanic Dos máquinas enormes que se echan a perder por ambición de su capitán En nuestro caso, el director general, Robert Aymar A quien muchos acusaron de querer andar demasiado rápido Tras este fracaso, Aymar, como ya saben, acabaría fichando por el PSG Aquí empieza una época de miedos y rumores Por un lado está esa gente que decía que el LHC podía crear un agujero negro que se tragara la tierra Por otro, un hacker había conseguido burlar la seguridad y entrar en el sistema Lo que generó muchísima inseguridad El gasto público tan alto, el fracaso, la incertidumbre La cosa pintaba bastante mal Pero, por encima de todo, un gran temor científico Hacía ya 40 años que se había intentado dar casa a la última partícula del modelo estándar por descubrir El bosón de Higgs De hecho, este era uno de los objetivos principales para la construcción del gran colisionador de arrones Sin embargo, no éramos los únicos que intentamos darle casa En Estados Unidos todavía seguía operando su rival El Tebatron En Fermilab Una máquina muy potente que también estaba preparada para descubrir ¿Y si este retraso daba tiempo a los rivales una máquina menos potente para finalmente descubrirlo ellos? ¿Y si este error fuera el responsable finalmente de que ellos se adelantaran? Realmente había incertidumbre y mucho miedo Tan extraña era la situación y tan desesperante las continuas trabas para cazar el bosón de Higgs Que dos científicos serios, Holger Beck-Niels, del Instituto Niels Bohr en Copenhague Y Masao Ninojima, del Instituto Yukawa de Física Teórica en Kioto Llegaron a proponer una teoría muy curiosa ¿Y si el bosón de Higgs fuera tan aberrante para la naturaleza que producirlo rasgara el espacio-tiempo? ¿Y si era que este viajara al pasado para evitar que fuera producido boicoteando el acelerador? ¿El bosón de Higgs sería el responsable del accidente del LHC? Autosabotaje Pero como ya saben, la historia tiene final feliz para nosotros, no para los gringos El bosón de Higgs apareció finalmente a una masa de 125 giga electronvoltios Y fue detectado por los experimentos del LHC, Atlas y CMS conjuntamente Llegó el momento de brindar, de celebrar, de festejar Y de mostrar lo maravillosos y genuinos que somos Y muchas veces de olvidar lo duro que fueron los inicios Ese 19 de septiembre de 2008 El día en el que el LHC voló por los aires Los errores son algo inevitable, muy humanos y más aún en el proceso científico Ocurren continuamente, sí, son parte del camino E incluso se podría decir que lo hacen más interesante Se generan miles de anécdotas Como aquella vez que se produjo un apagón en todo el CERN Porque cayó un trozo de pan con chorizo en un sistema de alimentación O aquella vez en la que hubo un parón porque una comadreja mordió un cable Son accidentes desgraciados pero que por otro lado también humanizan la ciencia Sin error, no hay ciencia Pues esto ha sido todo, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo Y como saben estaría aquí dos veces por semana contándole cosas súper interesantes de la ciencia Y en particular, de la física Pero antes de irme quería contarles dos cosas El primero a lanzarle un reto He estado jugando estos meses al 2048 Y he conseguido llegar a 65.536 Y les reto a que lo igualen o lo superen Y el primero que lo haga Explicándome cuál es el argumento matemático que han usado para conseguirlo Les voy a regalar un libro del Bosón de Higgs No te va a hacer la cama Solo al primero y el que me argumente cómo lo ha conseguido usando las matemáticas La solución la voy a dar en mi canal Date un Mi Donde haré un vídeo explicando cómo usar las matemáticas para hackear este juego 2048 Envíen su solución con un vídeo donde muestren que lo han conseguido A javisantoalaya.gmi.com La segunda es que estaré pronto en Chía, en Colombia Dando una conferencia en la Universidad de La Sabana Ocurrirá del 2 al 5 de octubre Pásate y nos conocemos Esto ha sido todo, nos vemos como siempre En el próximo vídeo Pirata